A veces pienso que no fue real El eco de un eco y nada más A veces siento esa sensación De clásica historia de ficción Tal vez salió de algún lugar Que no existió ni existirá Y solo yo creí tocar Amor, amor, amor perdido En la frontera del olvido Que un día volverá a conocer tal cosa A quedarse a vivir Amor, amor, amor perdido Regalo de un desconocido Que un día volverá para rescatarme De mi mundo sin aire Algunas noches apareces tú Fantasmas sin formas y sin luz Entonces fuera mi imaginación Y escucho el sonido de tu voz En medio de la soledad Y dentro de una oscuridad Que cada vez me envuelve más Amor, 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 amor perdido En la frontera del olvido Que un día volverá como si tal cosa A quedarse a vivir Amor, 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 amor perdido Regalo de un desconocido Que un día volverá para rescatarme De mi mundo sin aire Tal vez salió de algún lugar Que un día volverá para rescatarme Que un día volverá para rescatarme Que un día volverá para rescatarme Que un día volverá como si tal cosa Amor, amor, amor perdido En la frontera del olvido Que un día volverá como si tal cosa A quedarse a vivir A quedarse a vivir Amor, amor, amor perdido Regalo de un desconocido Que un día volverá para rescatarme De mi mundo sin aire Amor perdido En la frontera del olvido En la frontera del olvido